Chuyza Pat, esa vaina del bajo, el congo está a otro nivel, la verdad la ola rompe sobre un riff que es bien profundo pueden ser metros de profundidad y cuando la onda entra sobre el riff se dobla una ola tubular cuando tú estás pasando por el hombro de la ola que vas para atrás y tú ves hacia atrás, tú ves cómo se dobla, como la forma de un boomerang un triángulo un triángulo, Pat y el pliegue que hace el desnivel de la ola bajo el nivel del mar es una línea indescriptible o sea, tú entiras el pico, tú entiras el pico y apenas baja ya estás tuviándote ya te estás tuviando tú estás adentro del tubo y tú ves la sección que viene de frente una sección que viene de frente, de 1 al 10 como cataloga, esa ola esa ola está como por 15 es una locura